Fútbol, el partido de segunda división en Canal Plus. En directo, desde el Ruiz de la Opera, Betis, Tenerife. Domingo 18, a las 12 del mediodía, solo en Canal Plus. Los primeros Oscar del siglo XXI están en Canal Plus. Ahora vamos a recorrer el camino previo a la entrega de los Oscars. El domingo 25, a las 10, comienza la noche más esperada en el mundo del cine. La velada se abre con la emisión de El color del dinero, Oscar al mejor actor. Seguida de Matrix, ganadora de cuatro premios de la Academia. A continuación, el especial Glamurama. La llegada de las estrellas al Srain Auditorium. Y en directo y en exclusiva, la ceremonia de entrega de los Oscars, presentada por Steve Martin y comentada por Ana García Siñariz y Jauma Figueras. Nosotros se lo contaremos todo en directo desde Los Ángeles. La emoción está en los Oscars. Y los Oscars, solo en Canal Plus. Sofá, videoclips y marihuana. ¿No crees que deberías tener alguna ambición? Las aficiones de Antón le señalan como el elegido. El sueño de mi vida sería pasarme el día en la cama y ver la tele mientras una pibaza me lía los petas. Una fuerza diabólica... ¿Dónde está pasando? ...posee la mano del tipo más vago que encuentra. Me hace hacer cosas que yo no quiero. ¿Ah, juegas a ir tocando timbrecitos? Sus padres ya lo saben. No soy el asesino. Y sus amigos se van a enterar. No quiero hacerte daño. ¡No me acojones! Ahora tiene que mantener las manos ocupadas... ¡Suelto! ...en una cosa o en otra. ¡Suelto! El diablo metió la mano. ¡Joder, colega, qué guarería! Martes 20 a las 10 de la noche... ...en Canal Blues.